Generalmente suelo tener las palabras y emociones para compartir en los distintos momentos. Aunque hoy no pueda decirlas todas, sé que tengo el resto de nuestras vidas para mostrarte lo que te amo. Sos mi espejo, mi mejor amigo, mi maestro, mi compañero y mi familia. Tomi es Iron Man, Tomi es Batman, Tomi es Superman, Tomi es un niño para siempre. Y Jessy es una explosión de galaxias, es energía por todos lados. ¡Viva el sueño! ¡Viva! ¡Viva el sueño! ¡Viva! Donde sea que esta nueva aventura nos lleve, te prometo presencia y compromiso. Risas a carcajadas, una comunicación profunda y transparente, desafíos y mucho vino. Diría que te amo por 3.000, como le dijeron a Iron Man, porque eso soy yo. Pero sé que es mucho más que eso y que varias veces hasta la luna ida y vuelta. En las buenas, en las malas, en lo que se nos venga por delante, hasta el final. No olviden mirarse con ojos nuevos, hablarse suave y en cuanta oportunidad tengan abrazarse. Estarán construyendo un gran amor, alineando sus almas y como marido y mujer anclados en su mayor fortaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!